Bueno, hola a todos. Nuevo vídeo de Out. Este va a ser más largo. Voy a intentar hacer que sea más largo. Nos quedamos aquí en... ¿Esto qué es? ¿Esto qué era? Thrust, me parece. Ahora me interpene. Si no, me parece que esto era Thrust. Eh, bueno. Vamos a hablar con estos. Voy a hablar mucho, como de costumbre, pero esta vez más porque es la una y algo entre ustedes. Estoy encima. Tenía ganas de jugar, estoy re... pero estoy reventado, ya a la playa, todo el puto día, madre mía. Ah, sí, esto es... Esto es Thrust, ¿no? Sí, me parece que sí. Va, ¿esto qué es? Vale. Me falta pearme esto. No, pero... La pecera está. Un momento eh Opa Paz De una No puedo porque No puedo comprarle a este O algo No Y hay que hacer pide para otra No Bueno No Lo tengo para eso Vale Vamos a darle Vale No acuerdo Los controles Era Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mikasa! ¡Es una guerra de la humanidad! ¡¿Qué te vas a hacer?! ¡Es malo! Pero, Eren... ...hay una vez que me pude... ...un solo... ...¿por qué? ¡No se muere! 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 Pero... ...al igual pasita... ...al igual pasita... ...al igual pasita, que cojones... ...acaba de decir... No, Armi... ...¿Esto es una buena oportunidad? ¿Puedo entrar en el ejército... ...seguirá... 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 ...tec... ...seguirá... ...en nombré... ...entonces que tenemos... ...seguirá... ...seguirá... ...a fin le desiya... ...seguirá... ...sono... ¡Vamos! 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 ¡Así ¡Ay, coñina! Ahora vamos a ir. Y nada, a tomar por culo. ¡Pierda! ¡A tomar Paco! ¡Cuidado! ¡Bene! ¡A tomar por tu! ¡No voy a ver si es como esta! Me da como una satisfacción Mierda Coño Coño, cabrón Como lo he quitado tanto Coño 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 El mago está guapísimo, es. ¡Hala! ¡Por culo! ¡Hala! No parece tanto, en realidad. O sea, envidio, pero si lo jugaras, te juro que es la polla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo morir en este lugar? ¡Armi, te has enseñado! ¡Puedo ir al mundo fuera! ¡Puedo! ¡Puedo! Vale, me da una puta vez. Me cago en su puta madre. Realmente podría haber hecho más kills, sinceramente. Solo que he ido directamente a las misiones. Pero bueno. ¡Que soy mi casa! ¡Que soy mi casa! ¡Oh yeah, baby! ¡Uff! ¡Rico! ¡Rico! ¡Te voy a dar rico! ¡Te voy a dar bien rico rico! ¡Rico! ¡Gracias! 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 No se puede mejorar más La Mk3 Me pide cintero y una de las cosas Ok No, 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 no No, 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 no Mikasa es such a badass, holy shit Holy fucking jesus Tengo kata Joder, ¿lo quiere quitar? Ah, es porque soy mi casa Joder, ¿lo quiere quitar? Joder, ¿lo quiere quitar? Joder, ¿lo quiere quitar? Hay algo original Joder, ¿lo quiere quitar? Es responsabilidad está parco ya ¡Va! ¡Va, dale! ¡Coño! ¡Shasha! ¡Tengo que ir por Shasha! Da igual, tengo que ir a por Shasha cien por cien. O sea, es más importante. ¡Se va, tu te에요! ¡Yo no puedo. ¡Oh, me siento tu! ¡Shasha, me sé! ¡Shasha, Shasha! ¡Shasha! Ven conmigo Shasha Vaya están aquí estos cansados jefe Armin Armin ¿De la barriga dónde están? ¿De la barriga dónde están? ¿Qué? ¿De la barriga? ¿De la barriga? Bro is not dead Un div-lo Bro is not dead Bro is not dead Gracias por ver el video. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Mi casa me está tocando un poco la polla. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. ¡LINK! ¡LINK! ¡DE CELDA! ¿Qué cojones? ... Ah, ya está, ya está. He armado y este guardaco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene que recoger la... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Mano! ¡Adelir! Ah, que hay más de... Ah, no, que no era ese. Corre, 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 corre... No me preocupes. ¡Qué increíble Mikasa! ¿Cómo se puede hacer que se mueva tan rápido? ¡No! ¡No es como un Hidrle! ¡No es como un Hidrle! ¡No tiene gas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Por eso estos eran los... ¡Balba! ¡Totemo utsucsiii! ¡Oh! ¡Tatakai! 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 Llegó el Tatakai, gente Llegó el Tatakai ¡Tatakai! ¡Tatakai! ¡Qué pasa! ¡Estoy enfermado! ¡Tatakai! ¡Tatakai! ¡No se sientes que no hay nada de matar. ¡Y no le sentiste que... ¡Y a eso se rechireó! Uff, ese, 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 uff, es que vaya jugadazo, hermano, vaya jugadazo, vaya puto jugadazo, vaya puto jugadazo, vaya puto jugadazo. Vaya jugadazo, hermano, joder, sí que he conseguido, mierdas. Vale, gente, te voy a dejar por aquí, llevo ya 40 minutos me parece de grabación. Uff, 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 hasta el próximo vídeo.